¿Qué tal señores? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, estamos iniciando un programa más de Black2Rock y bueno, una vez sabido que el Hell and Heaven Metal Fest fue cancelado por diversas cuestiones personales, políticas o lo que ustedes quieran nosotros continuamos dándole más información con respecto a las bandas que estarán el sábado, el sábado 29 de marzo en el Vivo Latino 2014 quédense con nosotros porque aquí arranca Así es señores, hoy continuamos con más de los talentos que estarán el sábado 29 de marzo en alguno de los escenarios del próximo Vivo Latino 2014 así es que quédense con nosotros porque hoy entramos de lleno con los que estarán cerrando este tercer día de fiesta pero igualmente les recordamos que si se perdieron algunos de nuestros programas pueden verlos en Garco Producciones dentro de YouTube y si gustan también pueden vernos completamente en vivo dentro del horario normal de los viernes y los miércoles a las 5 de la tarde a través de GarcoProducciones.tk y ahora sí, pasando a lo medio bueno les presentamos a la originaria de Tijuana cantante, compositora y tecladista Ceci Bastida quien con apenas 15 años se unió a Tijuana No banda con la cual permaneció 12 años tiempo en el cual se gestaron clásicos como Pobre de Pink, Spanish Bombs o La Migra para el 2000 se integró a Julieta Venegas como corista y tecladista y para el 2007 Bastida editó un EP titulado From BC saliendo en el 2010 su primer álbum Veo La Marea actualmente cuenta con un segundo disco denominado En la Edad de la Violencia ella es Ceci Bastida y estará a las 5.30 de la tarde en La Carpa Intolerante y bien otros que también estarán presentes dentro del tercer día del Vivo Latino son los Chavos de Motorama directamente desde Rusia exactamente la provincia de Rostov-on-Done y hacen un rock en donde según ellos explican una ensaladera con influencias a The Strokes, Fleming Lips, Shushu y The Coral a Motorama podrán checarlos en el escenario Unión Indio a las de 7.40 horas el sábado 29 de marzo para este segundo bloque les tenemos al Gran Silencio una banda de la cual en sus inicios nadie hubiera apostado que sería una de las bandas más reconocidas en el suelo azteca sin duda alguna una de las funciones musicales más vigorosas y consolidada con una producción de 7 álbumes, 11 sencillos, 6 soundtracks 5 tributos, 17 colaboraciones y 5 rarezas simple y grandiosamente la pura sabrosura pónganse las pilas para caerle al escenario Indio alrededor de las 18 horas y aunque te sientas un poco distante tu alma lo dices a cada instante duermes soñando tus ojos están plenos despiertos con tu corazón lleno y radiante alucinante lleno de amor lleno de amor lleno de amor lleno de amor hola que tal yo soy Capricornio Mano el Gran Silencio un saludo para Black2Rock ahora les tenemos a Los Fascinantes un quinteto originario de Querétaro que solía llamarse Efe Mabud fundado en el 98 bajo el cual grabaron dos discos pero una vez transformado en Los Fascinantes editó un nuevo material de título homónimo firmado por Intolerancia y mezclado y masterizado por Julián Abejas de Enjambre cuyos adjetivos claves según el propio grupo son madurez y romanticismo a estos señores de Los Fascinantes podrán checarlos en la carpa intolerante a las 7.20 de la noche no esperes mucho de mi me tomará algún tiempo volver a sanar sabes muy bien lo que sucede y es que no puedo mentir me sucede y si niego mis ansias de llorar que aun se quiebra mi voz al recordar la pasión es para el sábado 29 de marzo y que estará cerrando la carpa intolerante alrededor de las 9 de la noche es Carmen Costa quien hoy en día con estéreo como punta de lanza el combo anuncia una nueva alineación con Manu, Cheo, Aron y Deco para darle seguimiento a su concepto sonoro afincado dentro del pop, el folk, el country y la psicodelia la locura y la verdad para cerrar este tercer blog que les dejamos a unos grandes dentro de la escena musical en nuestro país de ellos no hay mucho que decir porque totalmente todos los conocemos y sabemos de lo que son capaces y han sido capaces de hacer a lo largo de 30 años ellos son maldita vecindad y los hijos del quinto patio quienes estarán a las 19.30 horas en el escenario indio celebrando estos 15 años del vive latino para continuar la fiesta en el escenario indio alrededor de las 9 de la noche se estará presentando una vez más calle 13 los exponentes de la música urbana de Puerto Rico y que está encabezado por residente y visitante calle 13 son un producto del eclecticismo de los tiempos y en su trabajo podemos escuchar influencias de una amplia variedad de ritmos desde rock, rap y ska hasta merengue, cumbia colombiana música cumbia villera y música de la región de los Balcanes ellos son calle 13 y también estarán presentes en el vive latino 2014 música... No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos, a mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco, tú dices poco porque sabes poco. No solo fue de los primeros que hicieron heavy metal en México, sino que también apostó por la poesía, entendida como un sinónimo de maldición y pobredumbre, implantando así un discurso que para 1985, año de edición de uno de sus discos más emblemáticos denominado Metal Caído del Cielo, prácticamente nadie se atrevió a usar, con Raúl Greñas como piloto, Luzbel vuelve a las andadas con Regreso al Origen, la muestra ineludible de que los pioneros suelen ser los más fuertes, así es que para quienes gustan de esta buenísima agrupación, tienen que plantarse frente al escenario Unión Indio a las 8 o 10 de la noche, el sábado 29 de marzo. Ellos son Luzbel, aquí en Black to Rock. Un saludo para Black to Rock, nos vemos en el Vive Latino 2014, el sábado. Entrando en un género diferente, les presentamos a 714, DJ y productor originario de Mexicali, Baja California, que recurre a diversas fuentes para crear un sonido que como él, atraviesa por una psicodelia digital, sugerente del tribal, tecno, dubstep y hip hop a las 9 con 10 de la noche, aproximadamente podrán caerle al gozadera Dancing Club para disfrutar de la música de 714 en el Vive Latino 2014, dentro de su tercer día de fiesta musical. Para quienes busquen algo relativamente nuevo, les damos a conocer algo de este supergrupo denominado De La Tierra, integrado por personajes de la música que todos conocemos, ya que han sido pieza fundamental de sus respectivas bandas, como Sepultura, Maná, Animal y los fabulosos Cadillacs. De La Tierra estará en el escenario Unión Indio a las 9.35 de la noche, este sábado 29 de marzo en el Vive Latino 2014. Llegamos a la última parte del programa de hoy y con el cual cerramos el tercer día de Libro Latino 2014, el sábado 29 de marzo, para ello les dejaremos algo de Kraken, con los que vas a escuchar las primeras notas de Escudo y Espada, Corazón Felino o Amnesia, para que las manos se eleven, los cuerpos comiencen a sacudirse y el headbanging se abra paso. Y es que desde el 84 año en que se formó en Medellín, Colombia, Kraken no ha cesado de cultivar el género del hierro y las guitarras y dientes. Prueba de ello, son los 11 álbumes y giras por prácticamente toda Latinoamérica Latina, siendo que en este 2014 cumplen 30 años de vida. Con Kraken prácticamente concluimos con las bandas que como en programas anteriores, les hemos venido dando a conocer con respecto al tercer día del Vive Latino. El sábado 29 de marzo y es que por ahí también estarán cerrando Los Tigres del Norte en el escenario indio a las 10.40 de la noche, pero qué mejor para muchos. Y quiero pensar que la mayoría, pues de concluir nuestro programa de hoy con los señorones de Kraken, quienes sin duda alguna son de lo más relacionado a este festival del Vive Latino. Pero antes de irnos, ya saben que pueden vernos completamente en vivo los viernes y miércoles en su recepción a través de garcoproducciones.tk en cualquier parte del mundo a las 5 de la tarde en YouTube mediante nuestro canal que es Garcoproducciones. Ellos son Kraken, señores, chequenlos porque estarán cerrando el escenario Unión Indio a las 11 de la noche y prácticamente el tercer día del Vive Latino 2014 en su edición número 15. Mi nombre es Omar García, con estos señores de Kraken nosotros nos despedimos del día de hoy y ya la siguiente semana vendremos con las bandas, las agrupaciones del cuarto día de fiesta del Vive Latino 2014 en su edición número 15. Esto fue Drag to Rock y ellos son Kraken. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!